Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer una gelatina de limón totalmente natural, sin azúcar y light. ¡Vamos! Para esta receta necesitaremos un sobre de gelatina sin sabor, una taza de agua fría, y una taza de jugo de limón. Lo primero que haremos es colocar a hervir el agua fría en una olla a fuego alto. Cuando el agua esté caliente la colocamos en un recipiente y en ella disolvemos la gelatina sin sabor. ¡Vamos! ¡Vamos! Después de que tenemos completamente disuelta la gelatina, agregamos el jugo de limón. Y lo mezclamos. Y después de esto lo endulzamos con nuestro endulzante favorito. En mi caso a mí me gusta mucho la sucralosa. Le voy a colocar tres cucharaditas de sucralosa. Para que quede bien, bien dulce. Y de nuevo lo batimos bien, lo batimos muy muy bien para que el endulzante se disuelva por completo en el postre. Para que la gelatina se solidifique más rápido podemos guardarla en el refrigerador durante unas horas. Y después de esto estará lista para comer. Bueno, veamos qué tal quedó. No la pude sacar en un solo pedazo. Pero me voy a servir un poco de gelatina. Y la voy a probar. Un poco hacía. Pero está bien. Quedó rica. No queda con ese sabor tan amargo, tan desabrido de la gelatina sin sabor. Quedó bien. Para que no quede tan hacía se puede colocar un poco menos de limón y un poco más de agua. Quizás media taza de limón con media taza de agua fría. Esto ha sido todo en este video. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte a mi canal para recibir nuevos e interesantes videos. Yo soy Rafao Geek 2013. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.